Una noche, venía tarde del trabajo a casa, ella venía a casa y en la Lugones la chocaron. Ese hijo de puta estaba corriendo picadas y la mató. Los médicos dicen que, que ella murió en el acto, que no sufrió nada. ¿Qué mierda saben los médicos? ¿Me vas a decir que no tuvo ni un segundo o dos? Toma. En ese segundo tuvo que haber sufrido un montón. Una nena. ¿Manejaba una chica? Sol, estaba embarazada de una nena. Mi hija. Y vamos a tener una nena. Pink. Pink.